Cinco minutos antes de las seis empiezo, ahora me los madrugué porque me acaba de terminar el evento en San Juan Teotihuacán y de aquí vamos a Temazcalapa y todavía se hacen 40 minutos a Temazcalapa. Entonces, más vale empezar un poquito antes, para terminar un poquito antes y salir corriendo. A la última reunión de hoy, muy bien ha estado, parece, hasta parece campaña. O tumba, muy bien, se pusieron medio bravos ahí los compañeros en algún momento, medio acelerinos, queriendo hablar todos al mismo tiempo, calma, calma, serenos. Está bien, está bien. Y aquí en Teotihuacán me dio mucho gusto porque había antiguos compañeros de lucha. Estaba Edwin Romero, que fue alcalde en el 93, se me hace. Estaban compañeros de Miguel, no hombre, estaban un montón de compañeros de décadas de lucha que no han claudicado, que se mantienen. Pero además se vino un grupo de morena de toda la región, que son representantes en toda esta zona. Ex-regidores, compañeras de regidora, este, no, 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 muy bien. Estoy muy contento. La verdad es que la gente está respondiendo abajo. Está en un proceso, llovió, llovió fuerte antes del evento y la gente ahí estaba. Y luego empecé y más gente se juntó. Entonces, muy bien, muy, muy bien. No entré a la reunión de la comisión permanente. Tenía reunión de la primera comisión, pero era a las 5 y estaba yo aquí atorado. En la reunión con los compañeros, que fue muy festiva, fue muy cálida. Bien, muy contentos, estoy muy, muy contento. Y está frío porque llovió bajo la temperatura. Todavía hace rato estaba con la pura camisa de lino, más camisa de lino. Luego me puse un chalequito que me regalaron ahí en Chapingo, pero de plano ya como para pasar acá a las mentadas. Estoy transmitiendo desde las mentadas. Además hicieron, está muy bonito el lugar, tienes aquí la vista de la plaza principal, la presidencia municipal. Está muy bonito, muy bonito. Además me hicieron la enorme generosidad de quitar la música, porque tenían música. Y les digo que son culebras y que por derecho de autor me tiran la transmisión. Entonces, muy gentiles, quitaron para que yo pudiera transmitir. No, están portando muy bien, la verdad. Y yo pues estoy muy agradecido, muy agradecido de las atenciones de transmitir. Aquí desde San Juan, Teotihuacán, es el municipio donde están las pirámides. Las pirámides están aquí a un lado. Las famosísimas pirámides de Teotihuacán. Es un municipio que ha gobernado la izquierda, en los noventas, gobernó el PRD. La pasada administración la tuvo morena, pero parece que hizo mal gobierno. Y entonces quiso reelegirse, quedó en cuarto lugar, se lo chupó la bruja. Y regresó el PRI, lamentablemente. Demandas diversas, se no tumba la gente, los caminos que están en mal estado. Un hospital que hay en este... Ay, se me fue ahorita el nombre del municipio. Agapusco, Agapusco. Agapusco hay un hospital. La gente no diferencia de lo federal y lo estatal. El hospital es estatal, está subutilizado. Y la gente dice, pues que esté bien ese hospital. Pues sí, el problema es que es responsabilidad de Alfredo del Mazo. O el tema de las personas con discapacidad. Aquí vino un compañero con evidente discapacidad. Venga a mí, no, estamos en luto. Ahí voy para ese tema. Nuestro próximo presidente. Sí, hombre. Ahí voy para ese tema. Gracias por tu cooperación. Entonces, el hospital... No hay un hospital sin equipo suficiente. Pero creo que del Mazo no firmó el acuerdo de colaboración con el gobierno federal para que el gobierno federal se hiciera cargo de los hospitales del estado. Entonces, cobran. No hay abasto suficiente, equipo, tanto humano como material. Y el problema que hemos... Un compañero comentó de muy buena manera el problema del abasto de medicamentos. Ayer comenté que me habló una persona que en Tijuana, en el hospital general, no estaban haciendo las quimioterapias completas. Una persona subió todo el abasto de medicamento. No hay razón para que no haya. No hay razón. Ahí en Otumba nos llegó una mujer con todo el discurso de la derecha. Debería haberme traído mis notas del artículo que hice en respuesta a la canallada de Gilberto Guevara Niebla, de su documento. Pero ahorita comentaré algunas cosas. Vamos a lo central. Estaba Benjamino, que ya hizo su cooperación como siempre. Estaba esperando a que dieran las seis de la tarde porque empecé un poco antes. ¿Cómo es mi gato? ¿Es mi gallo? Ahí les falló. Ya son las seis. Vamos a entrar directo en materia. El día de ayer, Pataulfo, Patlán, cuando llegue su propaganda, usted para presente, mándenmela para ponerla en el norte de California. Quiero que sea presidente. Muchas gracias. Ahorita les voy a dejar una tarea. El día de ayer, en San Antonio, Texas, un tráiler lleno de, con muchos migrantes, se quedó ahí abandonado porque murieron asfixiados, medio centenar. Es una cosa brutal, monstruosa. Edgar Ricaño, saludos desde Denver, Colorado. Mi estimado diputado, con calma y tranquilidad, rumbo al 2014. Gracias por tu cooperación. No es la primera vez en Chiapas. Acaba de pasar exactamente hace unos meses un evento similar, terrible. Ahora fue en San Antonio. Les comenté, me indignó, me avergonzó, el libro El Camino de la Bestia, de Flaviano Bianchi. Bianchi, Blanqui, Bianchini, Bianchini, creo. Este periodista que desde Guatemala cruza la frontera y por 20 días recorre el país en la bestia, Bianchini, hasta llegar a Tucson, jugándose la vida. Nunca dijo que era periodista. Lo hizo como cualquier migrante. Una epopeya trágica porque hay cuenta de cómo violan a mujeres, cómo asesinan, cómo los roban, cómo los abusan. Las condiciones terribles en que son detenidos, en que son maltratados, en que son despojados, las condiciones de falta de descanso, de falta de higiene, de falta de alimento. Terrible. Juganse la vida todo el tiempo. Van niños, niñas, mujeres embarazadas. Es terrible. No es la primera, no será la última, esto que pasó en San Antonio, si no exigimos un ya basta que implica que Estados Unidos deje la hipocresía a un lado, el gobierno de Estados Unidos, reconozca que necesita a los trabajadores migrantes, que siguen llegando a Estados Unidos, un país de migrantes, y que tienen empleo en Estados Unidos, porque la fuerza de trabajo se necesita y que emita las visas temporales de trabajadoras y trabajadores, de personas trabajadoras, para que dejen de suceder estas tragedias y para que todo el que quiera y necesite trabajar pueda hacerlo y no regrese a su país. La gente no se quiere quedar allá. Lo que quiere es tener oportunidad y con su esfuerzo y trabajo salir adelante. Se quedan allá porque no pueden regresar. También se quedan porque es más fácil acceder a bienes materiales como una casa rentada o pagándola 30 años que no es de ellos pero piensan que es de ellos. Un auto, equipo de mobiliario que en su país no lo tendrían ni soñando pero que se ha acreditado como dice James Baldwin en su libro más bien en la biografía de James Baldwin deben reconocer que el estilo de vida del American Way of Life el estilo de vida americano fracasó. No hizo mejor al pueblo estadounidense ni le dio la felicidad pero la gente va allá porque en su país no hay oportunidades ahorita no tumba una mujer si están también las cosas o sea llegó a provocar pero se le escuchó con respeto. Los compañeros se aceleraron yo lo calmé déjenme que diga lo que quiera decir los lugares comunes de la derecha que si está tan bien entonces para qué se fueron 22 mexicanos que perdieron la vida porque hay necesidad de empleo porque se paga mejor en Estados Unidos porque con lo que ganan allá en trabajos muy humildes aquí no se los pagan en trabajos muy calificados Carlos Pérez por el tipo de cambio futuro presidente de México no hay otro candidato mejor para presidente más que usted saludos desde Connecticut o como se diga muchas gracias y gracias por tu generosa cooperación y por tu comentario entonces es terrible y lo que tiene que hacerse es visas de temporales de trabajo y lo que tiene que hacerse Arturo Mancilla es ya una regularización de los que llevan décadas viviendo y trabajando y pagando impuestos en Estados Unidos todos los días aportando con su trabajo para la riqueza del vecino país y que lo siguen persiguiendo y que lo siguen deportando y que lo siguen acosando y que lo siguen tratando con racismo pero bien que han tomado su trabajo y que han aceptado sus impuestos ya basta el gobierno de Estados Unidos está obligado a hacer una amnistía generalizada regularizar a todo el que tenga mínimo dos años en Estados Unidos ya y dar visas de temporales de trabajadores temporales de personas trabajadoras temporales lo de Medilla en Europa monstruoso la propia policía matando a migrantes que querían liberarse del maltrato en el que estaban de que estaban siendo sujetos acá fue un traficante de seres humanos y allá la propia autoridad matando han saqueado nuestras naciones nos robaron 60% del territorio y han seguido y siguen saqueando y no quieren que la gente se vaya a sus países cuando destruyen los nuestros destruyen nuestras economías Oscar Sánchez muchas gracias vino el gobierno de Estados Unidos a presionar para que no se aprobara la reforma eléctrica parlamento europeo jodiendo ah pero le cierran a los migrantes todo ser humano es migrante y Estados Unidos es un país de migrantes y Europa es un país de migraciones 20 años en Minnesota y paga claro Pedro Ponce paga sus impuestos y no les dan ni una pinche licencia a veces son chingaderas mínimo deberían reconocerles la residencia por supuesto que la ciudadanía que tengan peso en las decisiones políticas de Estados Unidos es miserable hipócrita lo que hacen igual que con la droga son los principales consumidores de droga del mundo yo creo que con respeto sin ninguna bravuconería si tenemos que plantearle al gobierno de Estados Unidos que no puede seguir siendo esa relación compañero presidente dice integremos todo América en un solo mercado común en condiciones de igualdad con Estados Unidos pues tiene que reconocer que así como pasan las mercancías pasan los trabajadores no quiere que nos los paisanos vayan a Estados Unidos pues que inviertan en otros lugares del continente si se generan oportunidades de desarrollo para la gente si no es que estés muriendo de ganas de ir a Estados Unidos hoy comentaba yo es algo que no siempre platico aquí lo he comentado alguna vez yo salí de la preparatoria a los 17 años a los 17 o 16 creo que si fue en 1977 no a los 16 fue en 1976 en 1976 yo viajé por primera vez fuera del país mi abuela mi tía mi mamá que eran muy generosas juntaron dinero para pagarme un boleto a Houston donde estaban dos amigos míos Pedro y Armando Arredondo Viques ya se habían ido allá de mojados como les dice me buscaron un trabajo no encontraban me buscaron un trabajo yo iba solo las vacaciones de julio y agosto yo regresaba a estudiar la universidad a México estuve como un mes en ese tiempo no tenías que sacar visa fíjense comprando el boleto de avión la agencia de turismo te conseguía la visa de una entrada entonces yo llegué en avión a Houston me llevaron la primera noche que estaba yo desde el lado porque a mí habían hecho una despedida a los compañeros como si fuera a quedar a vivir yo en Estados Unidos Arturo Mancilla desde Norte Galolina Ciudad de Charlo te apoyamos Caifás 69 en Facebook Ángel Fernández esa página ya tengo tu foto de portada yo fui un pionero de esta revolución muchas gracias y gracias por tu cooperación Arcadio Barrón defensor de derechos humanos político patriota demócrata magistral tribuno muchas gracias por tu cotidiana cooperación Arcadio Barrón López y entonces me llevaron esa noche a un concierto de Aerosmith cuyo grupo telonero era Journey que fue el que más me gustó y luego me consiguieron trabajo como ayudante de albañil el maestro era Mario a Redondo Víquez el hermano más grande de ellos él ponía el azulejo y nosotros poníamos las divisiones una chinga con una temperatura era Julio calor espantoso en Houston más de 40 grados y los primeros días hasta fiebre medio de la chinga duro y un día Mario estaba arreglando su situación migratoria gracias y llega se va muy pesado como nos llevamos entre hermanos y los mexicanos como nos llevamos llega Mario y le preguntan había ido a migración arreglado su situación y le dicen qué tal te fue bien y qué te dijeron que mañana vienen por ustedes mamones y dicho y hecho al día siguiente estamos en la construcción y que llega la migra y que nos que hacen una redada nos subieron a un camión sin aire acondicionado sin ventanas con rejas de metal horrible y nos llevaron hasta la frontera a una prisión llegamos ahí yo era el único que disque algo hablaba de inglés y ahí nos dejaron se burlaban de nosotros los que estaban detenidos porque les decíamos nos habían dicho que al día siguiente salíamos que nos iba a llevar un autobús teníamos que pagar los desplazamientos a San Luis se burlaron hasta que se cansaron y si cumplieron su palabra al día siguiente nos deportaron fue una experiencia muy dura yo tenía 16 años muy fuerte te tratan como si fueras criminal ninguna persona es ilegal y mucho menos en lo que fue tu tierra porque esos estados nos lo robaron Texas Nuevo México Arizona California aparte Utah aparte Colorado Miguel Zaragoza el chapucero con C y 80 mil gentes con G que votaron en la encuesta tienes el 49% y Macalaca 13 mil gané con 50% al 100 con chingo león desde Nashville muchas gracias y muchas gracias por tu cooperación entonces es muy duro para los migrantes yo llegué en avión no tuve que jugarme la vida entré con visa de turista pero mucha gente cada vez es más difícil conseguir una visa de turista cuesta 100 dólares no te la dan cada vez más difícil entonces mucha gente pobre gasta un dineral un dineral lo que le cobran no tiene nombre lo que le cobran ahí de la frontera de Guatemala a a Riaga a Chiapas es son unos atracadores y la otra parte los roban en el camino los matan las violan sexualmente a las mujeres no, no, no es es un calvario es un calvario es terrible entonces esto que sacude la conciencia si se vuelve a caer pongo mis datos todos los días todos los días matan todos los días desaparecen todos los días violan todos los días los roban todos los días yo tengo ya una propuesta fuerte sobre eso voy a presentar en septiembre pero el asunto de fondo debe resolverse con el reconocimiento de Estados Unidos de que necesitan esas trabajadoras y trabajadores y ya los reconozca les dé una situación migratoria que les permita no sentirse acosados perseguidos atropellados abusados robados ya basta ya basta en pleno siglo XXI que ese racismo y ese clasismo se mantenga aquí en México he oído a compañeros decir que saquen a los migrantes que mugrosos que vienen a robar que no tienen idea de lo que están diciendo están sin tonterías esa gente necesita salir adelante no quiere quedarse en México quiere ir a Estados Unidos es que primero los mexicanos primero todo ser humano primero todo ser humano siempre ha sido una tierra de solidaridad solidaridad sí es terrible me pasa aquí ahora efectivamente que no tienen nombre no tienen apellido no tienen familia no son seres humanos son números desaparecidos asesinados violadas no es tu hermano o es tu hermana tu padre tu madre ¿quién no tiene un familiar en Estados Unidos por favor? yo tengo primos primos hermanos primas hermanas una hermana mi familia es de Michoacán imagínense si no voy a tener familiares allá tíos tías chingo de parientes allá muchos todos tenemos a quien se le fue el padre a quien se le fue la madre un hermano un amigo y sufren lo mismo que sufren los migrantes centroamericanos aquí con nosotros son nuestros hermanos eran parte de México Guatemala El Salvador Nicaragua Honduras son parte de México se separaron Chiapas estuvo a punto de ser parte de Guatemala decidió entre Guatemala y México y decidió finalmente integrarse a México fíjense lo que hubiéramos perdido esa gran riqueza Chiapas es de los estados que siendo independientes decidieron integrarse voluntariamente a México larga vida al pueblo de Chiapas y a todo el pueblo de México tenemos que recuperar lo mejor del ser humano porque ese racismo ese clasismo esa rabia ese desprecio ese miedo ese miedo a lo diferente es también muy humano Miguel Zaragoza yo trabajo en un restaurante americano cuando es la hora de la charla me preguntan los blancos que quién eres y con un chingo de orgullo digo que eres el próximo presidente estoy chingado qué fuerte está siendo el respaldo de los mexicanos en Estados Unidos a mi persona fíjense lo que les voy a pedir igual allá y suben la foto la comparten en las redes aquí ya empecé a ver bardas de Claudia es Claudia están poniendo yo les pido algo más sencillo una cartulina pedorra noroña ya o chingo león lo que quieran ahí en la ventana es su casa la puerta es su casa no se vea no se la lleven eso no cuesta y ese es un apoyo que empieza a visibilizar que la gente está no necesitas gastar en pintas la silla no una cartulina en tu casa como ven así a manita ni siquiera nada que el ojo que el el lema que nada ni siquiera noroña va noroña o chingo león lo que quieran sencillo ¿no? se puede voy a poner la mía en mi casa no el buen juez para su casa empieza que empiece a manifestarse el apoyo que andan desatados mis compañeros compañeras y está bien igual vamos a salir adelante que el respaldo las reuniones muy buenas está en Teotihuacán en Otumba era una hora bien difícil una de la tarde martes una de la tarde cierto que había mercado pero justo porque había mercado podía ni pelarte me llegó a tocar ir a algún lugar de mercados muy grandes el de Otumba es grande y la gente anda en lo suyo que digas misa ni se acercan muy bien acá estoy muy muy motivado muy comprometido bueno en la mañana caminando fui al paticurista que es Roberto Avileses muy profesional es un chingón llevo ya muchos años con él y es muy gentil conmigo muy gentil hoy le agradece especialmente me fui caminando la gente dándome las gracias por mi tarea no hombre eso es una chingonería eso es muy alentador mañana llevo medicina de sobra para abastecer a la oposición que van a estar ahí rabiosos que los anticipados de campaña ahora Monreal ya no va a poder decir nada ya lo invitaron ya no va a poder seguir dando cuerda a esa posición que bueno ya lo dije ayer que bueno Silberto Guevara Niebla ni siquiera debería hacerle promoción mucha gente ya no lo conoce un destacado luchador social del 68 en su momento un joven sinaloense que fue parte del consejo nacional de huelga que se jugó la vida que vivió la represión del 2 de octubre del 68 mi amigo Raúl Álvarez Garín le tenía mucho cariño y respeto a pesar de sus inconsistencias porque Gilberto Guevara Niebla acusa de priista al compañero presidente y él que se dice de izquierda fue subsecretario de educación con Salinas ¿cómo? con Salinas fue asesor del secretario de educación Cerillo y subsecretario de educación con Peña ¿con quién? con Peña en la época de la reforma educativa y se atreve a decir que el compañero presidente es priista que está decepcionado de decir los lugares comunes de la derecha que no ha acabado con la pobreza o sea ¿cuándo dijo que iba a acabar con la pobreza? pero además ¿cómo vas a acabar con la pobreza en cuatro años? si es una pobreza ancestral de siglos desde la colonia que no no puede ser que el hombre tenga doctorado en Francia en la Sorbona no sé dónde demonios y desconozca el pequeño detalle que este que este país ahora este país independiente que es México ha sido desigual de siglos y que romper esa estructura llevará un tiempo no siglos pero llevará un tiempo no cuatro años además el compañero presidente no se comprometió a cambiar el sistema económico yo creo que hay que cambiarlo y échenselo porque yo aquí estoy no se comprometió a eso que no ha acabado con la corrupción es un hombre integérrimo que ha militarizado al país no tiene vergüenza el ejército en labores de paz el ejército por primera vez con un marco constitucional el ejército construyendo el aeropuerto Felipe Ángeles no tiene vergüenza este hombre donde están las desapariciones forzadas como las de Ayotzinapa donde hoy se cumple años de la masacre de Aguas Blancas en Guerrero aniversario donde están los asesinatos en retenes militares donde está el baño de sangre donde está la barbarie de las fuerzas armadas generando dolor sufrimiento y muerte al pueblo de México que él mismo vivió como dirigente el 2 de octubre dice que el PRD no ha logrado una conducta democrática se le olvida el pequeño detalle que sirve a la derecha fascista del PRI el PAN el PRD ni una crítica a eso tiene vergüenza es una sarta de necesidad que no es un hombre bueno que no es un hombre honesto López Obrador dice el joven líder estudiantil Guevara Niebla repudiaría al maduro Guevara Niebla que sirve a los fascistas habla de izquierda democrática ¿cuál? dice que su entorno está desencantado ¿quién? Salinas Cedillo Peña ¿ese es su entorno? ¿de qué habla? tiene vergüenza es lamentable acá como Porfirio Muñoz Ledo Guevara Niebla envilecido y sirviendo a la derecha tener una trayectoria haber sido un líder del movimiento del 68 para acabar sirviendo al fascismo en México coincidir plenamente con esa basura que el PAN no ha recuperado la experiencia y la vocación democrática son unos fascistas no se entera ¿qué le hace a toda su formación académica? ¿qué le hace a toda una vida de lucha para acabar sirviendo a los gobiernos neoliberales del PRI y decir que el compañero presidente aplica programas clientelares es universal el de adultos mayores es hasta los 29 años porque no ha alcanzado dinero para que sea universal pero de un segundo de nacido a 18 años a 17 años con 11 meses no votan y se les da el apoyo si fueras clientelar no le darías a los de un segundo hasta menores de edad y le darías de 18 hasta todas las edades de personas con discapacidad si verdaderamente estuvieras pensando en un programa clientelar y no en quien necesita más no tiene vergüenza claro que hay problemas por resolver pero su discurso es realmente miserable de absoluta coincidencia con los lugares comunes de la derecha de absoluta coincidencia con la intriga bueno dice que el compañero presidente genera odio ataca a quien piensa diferente a quien piensa diferente se defiende de las campañas permanentes dice denosta que chingados le hace a su formación si no sabe ni conjugar un verbo irregular denosta no es denosta una vergüenza lo que Gilberto Guevara Niebla escribió hoy hice un artículo para Tabasco hoy se los voy a compartir respondiendo a todas esas necedades que estuvo planteando este que en algún momento fue un hombre de lucha y hoy es una un intelectual orgánico el salinismo de nexos son de los marxistas salinistas creen que por cosas incorrectas que puede haber en el trato hacia mi persona yo voy a dejar de defender al compañero presidente voy a dejar de defender al gobierno voy a dejar de defender a nuestro proyecto ni que fuera ni que pensara con el hígado ni que fuera un improvisado ni que no fuera un revolucionario yo estoy por la transformación del país más allá de cualquier situación coyuntural muy mal este hombre muy mal muy lamentable su papel fíjense hoy están varias bueno antes de entrar es que hay efemérides lo del hoy en 1995 un día como hoy se hizo la masacre de aguas blancas en Acteal este hombre Guevara Niebla fue asesor de Cerillo cuando era secretario de educación pública y lo valoraron tanto que no lo invitó a su gobierno Peña lo invitó a su secretario de educación en la época de la nefasta reforma educativa y Salinas también sirvió a sus gobiernos miserables y se cree con autoridad moral y política para criticar y hay que ver sus argumentos más allá de que no tenga autoridad moral y política pero sus argumentos son lamentabilísimos esto es terrible esta masacre la desaparición la reforma educativa dice que es un estatista que o sea se dice de una izquierda democrática y está en contra de la soberanía nacional ¿qué les pasó? ¿qué les sucedió a esa gente? mi hermanita María Fernanda Campo Aranga yo le decía eres una chingona Fernanda eres una giganta eres una mujer excepcional estás cabrona del nivel de congruencia todavía no me he muerto me decía hay que esperar todavía no me he muerto se murió siendo una giganta de esa misma generación llevar a niebla envilecido como Porfirio insisto Porfirio siempre se acomodó ya lo dije se tenía que decir y lo dije pero llevar a niebla estuvo en el movimiento del 68 Porfirio lo validó la represión que vara niebla fue víctima de esas fuerzas armadas que hoy están haciendo labores de paz y que él critica la militarización por favor Salinas y el Tratado de Libre Comercio no creo que sea por dinero hombre porque esos jóvenes no estaban en esa lógica muy pocos habían dado la espalda al movimiento Sócrates Campos leemos que siempre lo criticaron Marcelino Perelló pero la mayoría había resistido y bueno estaban algunos como Guevara Niebla triste papel triste papel eso no le quita la grandeza de su pasado por eso yo digo que el joven Guevara Niebla repudiaría al maduro Guevara Niebla lo rechazaría lo reprobaría no lo entendería líbreme la vida de acabar así mis días me meto un pinche tiro antes no hombre primero muerto que traicionar al pueblo bajo ninguna circunstancia por desesperado que pueda estar por inconforme por diferencias que tenga vi ayer una encuesta de Rubrum que me ubica bien en lo de la presidencia ahora dice que estoy empatado con Martí Batres para el DF nada más que el pequeño detalle es que yo quiero ser el relevo del compañero presidente no el relevo de Claudia Seinbaum me honra mucho la distinción pero yo quiero ser el relevo del compañero presidente ya me andan buscando acomodo les voy a ganar noroñas chingo leones un chingón gracias ahí tampoco lo entiendo Charlie Brown quien sabe que esté hablando gigante hombre mujer no giganta quise decir yo ya sé que gigante es el término correcto pero se me se me hinchó de formar el idioma y decir giganta aunque la crítica es correcta debe ser gigante le estaba diciendo a ahora y a Tamara y a mi compadre también Tamara que prefiero decir chiquillos y chiquillas en vez de chiquilles no aunque me tarde más y entonces me dice que la falta de la E no incluye a los que son que son no no binarios que quiere decir eso que no se asume ni en el sexo ni en el masculino pues por una minoría no es bueno entonces digo chiquillos chiquillas y chiquilles y ya los incluía a todos la madre al paso que vamos cada discurso me va a tardar como si fuera traducción cabrón en fin como andamos 41 minutos pues igual hoy acabamos antes tampoco es manda empezamos antes y acabamos antes nace en Alemania un día como hoy Pedro Pablo Rubens chingón pintor barroco pintaba unas gordazas acá que en ese tiempo era fíjense en ese tiempo era el modelo de belleza hoy piensan que son demasiado jamonas pero en ese tiempo eran las mujeres atractivas como todo relativo saludos a todos Noroña es un chingón muchas gracias Manuel Romo sí en Nicaragua le dicen hermosota a las mujeres robustas hermosota que no no me dejarán mentir los únicas que anden por ahí Roberto Rivera según López Obrador no iba a haber emigración no a ver estás mintiendo Roberto Rivera dijo hay que trabajar para que no haya migración por necesidad que la gente que salga es porque quiera vivir aventura o conocer nuevos mundos no que no va a haber ya con nuestro gobierno no mientas tergiversan porque además eso no se logra de la noche a la mañana y luego se atraviesa la pinche pandemia se les olvida el pequeño detalle de la emergencia sanitaria están histéricos otra vez porque ya les dijeron que la quinta ola de COVID se los va a chupar la bruja y ya traen el pinche cubrebocas y traen mameluco y no sé cuántas cosas no ah pero eso sí están chingando distorsionando eso distorsionando lo de lo de la gasolina que el viernes se inaugura la refinería Olmec sin deuda pero se hacen bien pendejos hoy en la mañana estuve en una entrevista en el choro matutino muy bien son muy gentiles y de repente me meten un analista político yo creo que el choro matutino anda sin dinero y entonces agarró al primer pendejo que pasó por ahí para que hiciera de analista político y empieza con esas intrigas pero cuando se va a ver los resultados de la cuarta transformación en qué momento pues ahí están los apoyos no pero bueno está el Felipe Ángeles lo conoces no pues délo a conocer cabrón es una obra monumental que sabotean pero ahí está sin deuda es una chingonería es un aeropuerto ya quisieran todos los países del continente Estados Unidos incluido se intrigan que no ahí están los resultados y el Tren Maya andan pone y pone y pone amparos se va a lograr también el aeropuerto en Tulum y todo a la inversión social Francisco Macareno dice el imbécil de Enrique de la Madrid que bueno que me acordé Jorge Rivera Noroña presidente 224 saludos desde Carolina del Norte gracias a Francisco Macareno dice el hijo de Miguel de la Madrid porque ese no tiene ningún mérito su mérito es ser hijo de Miguel de la Madrid ¿quién es Enrique de la Madrid? ¿quién sabe? el hijo de Miguel de la Madrid es incorrecto en general hablar así pero él es el hijo de Miguel de la Madrid es único mérito que lo pero creo ese gris presidente de la República que además nos parió a Salinas José Urbina un poco tarde pero llegué saludos futuro presidente muchas gracias y muchísimas gracias por tu generosísima cooperación dice que si gana la presidencia primero tiene que ser candidato de la oposición dice que si gana la presidencia va a tirar el aeropuerto Felipe Ángel se le olvida el pequeño detalle que lo construyó que lo construyó el ejército y que el ejército es dueño del aeropuerto se le olvida ese pequeñito detalle y que las ganancias de ese aeropuerto son para las pensiones de los militares se le olvida ese pequeñito detalle ese babieca Francisco Magareno diputado Alejandro Salazar está molesta pues que se enoje me da lo mismo ayer se le avisó que posponíamos la entrevista y se fue a despotricar pues ahí muere dijo que estaba bien a nosotros nos muestra una cara y públicamente muestra otra nosotros dijo que no había problema que se reprogramaba y se ha soltado a decir barbaridades pues que siga que le siga yo no tengo interés así en ningún intercambio porque está es evidente que no tiene intención de una entrevista hoy el tipo este de la mañana no me estaba preguntando quería debatir conmigo bueno por lo menos debía dejar que yo terminara estaba interrumpe interrumpe oye pues déjame hablar majadero además no yo no tengo tiempo de ir al Felipe Ángeles no pues te quedas tres horas en el pinche avión en el Benito Juárez y te parece mejor no yo no tengo dinero para viajar en avión con un diputado pues ve cabrón al aeropuerto y pregúntale a todos los que están ahí cuantos son diputados si te vas llevando a sorpresa que el 99.99999999 no son diputados es de demagogo de majadero torpe el discurso de la derecha el lugar común cuadri que va a ser una ciclovía donde va el tren maya si gana si gana pues si no está en Coyoacán o sea o sea ya los reaccionarios de Coyoacán que escogieron semejante engendro como diputado ese sí es mala persona tipejo ignorante arrogante prepotente acosador perpento de ser humano yo no lo respeto nada ese ni lo saludo siquiera que se haga a un lado nada que ver con esa gentusa faltan más de mil likes para que faltan esos mil likes Martín Ibarra quiero que sea Noroña el que lleva la estafeta en 2024 yo también quiero Carlos Cristerna para que termine de abrochar a los fachos pues sí vamos diputado me late para seguir el proyecto del gran presidente Andrés Manuel bueno pues voy con ustedes o pues ya acceden a los comentarios de Agapulco gracias ya les dije pongan una cartulincita en la ventana de su casa me están diciendo que como me apoyan pongan una cartulina que diga Noroña ya si el cuadrito es un cretino a ver acá que dicen feliz diputado usted tiene huevos pues todos tenemos no más que algunos quién sabe qué hacen con ellos no olviden dejar sus likes muchas gracias ya vamos en dos mil cien pesotes para que se arda la derecha no nos ofenda diputado yo soy de Coyoacampo sí cabrón pero por él votaron y voté por el PT es una lástima tener ese tipejo aquí en esta hermosa alcaldía sí pero la mayoría votó por él terrible por Margarita en la Miguel Hidalgo por Sandra Cuevas en la Contemo por Lea Limón en Álvaro Obregón qué fuerte Rosicela hoy estaba comentando el cretinazo de Crin que yo pensé que era decente están con su demagogia que cambien la política de seguridad que ha fracasado pues están los datos cuánto disminuyeron los feminicidios es fuerte el número los homicidios dolosos como el 48% los secuestros como el 48% los robos en casa habitación los robos de auto y dice Crin que cambie la política de seguridad que un organismo civil no se entera el diputado paneaguado que la secretaria de seguridad pública 26.8 bajaron los feminicidios el secuestro 74.6 robo de vehículos 50.7 disminuyó robo total 33.6 o sea son algunos datos los homicidios dolosos están en 6 estados 6 entidades concentran en el 49% dicen que es la mayor época de homicidios mienten están intrigando tergiversando y la gente se los da por buenos entonces ellos dicen la mentira y la repiten y la repiten y la gente dice si hay más homicidios que nunca en la vida en la historia de la humanidad es más todos los homicidios del mundo se vienen a cometer a México están diciendo tonterías Ángel Escadad muchas gracias mi patriota seguimos con este rumbo al 294 saludos desde San Dimas California entonces vamos muy muy bien pero falta un chingo por hacer para pacificar el país eso es cierto nadie dice lo contrario bueno entonces estábamos en que Rubens 1712 nace en Suiza Juan Jacobo Rousseau polímata de la ilustración que es alguien que tiene muchos conocimientos en diversas materias sociales me decía Jaura desmadroso saludos del señor Noroña y muchísimas gracias por tu generosísima cooperación ya va a llegar a 3000 con las últimas cooperaciones que han estado fortísimas polímata persona con grandes conocimientos en diversas materias científicas humanísticas este pensamiento de la ilustración que era un pensamiento de un amplio conocimiento un día como hoy de 1813 José María Morelos y Pavón el siervo de la nación publica la primera convocatoria para la celebración del congreso de Chilpancingo el congreso de Anáhuac primer congreso en realidad mexicano como tal ahí lee los sentimientos de la nación que algunas cosas siguen sin cumplirse igual recupera lo plantea primero que el pueblo tiene derecho a la felicidad derechos inalienables dice la Constitución de Estados Unidos también que es una chingonería el derecho a la vida a la libertad y a la búsqueda de la felicidad que precioso declaración de independencia de Estados Unidos se firma el tratado de Versalles un día como hoy poniendo fin a la primera guerra mundial en 1919 en 1969 en 1969 tras una redada policial en un pub neoyorquino que reprimió y apresó personas por el delito de no ser heterosexuales comienza la revuelta de Stonewall Stonewall que después daría lugar al Día Internacional del Orgullo Gay y luego Lésbico Gay Bi Trans Transgénero Ta 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 Queer y anexo 1995 tiene lugar la masacre de Guaslanques como ya lo dije y en 1999 se establece en la constitución el derecho de toda persona a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar que no se cumple un ataque bárbaro Antonio González muchas gracias por tu cooperación los likes y un día como hoy de 2009 fíjense un día como hoy de 2009 se dio el golpe de estado ya terminaba ese año la presidencia de Manuel Zelaya en Honduras y lo tiró un golpe de estado hizo esfuerzos por regresar ha sido muy valiente hoy Xiomara Castro reivindica después de fíjense de 2009 a 2022 13 años 13 años le llevó le llevó al pueblo hondureño recuperar su libertad y poner en su lugar a una presidente surgida del corazón del pueblo comprometida con el pueblo larga vida Xiomara Castro compañera de vida de Manuel Zelaya que apoyar con los likes y pongan su cartulina sigan pateando traseros dice saludos desde Chochola Yucatán voy a Yucatán este fin de semana dos días a Yucatán el país es un estado fallido dice aquí Jean Paul Granados que debe ser paneaguado la narcoviolencia desatada en todo el país las narcotiendas y cocinas cambia rumbo está bien que no balazos pero tampoco abrazos otro que repite el lugar común los abrazos son para el pueblo Jean Paul si tú quieres que te asesinen en un retén militar siga apoyando al comandante Borolas si tú quieres que te desaparezcan siga apoyando a Peña y al PRI sigue votando por ellos nosotros tenemos una idea diferente del país o sea todo lo que ha sido una permanente una constante ahora es con nosotros que está tienen vergüenza o el Palacios yo lo voy es con V a poner atrás de la camioneta de chingo león eso eso también se puede en la camioneta en los vehículos en el medallón muy bien saludos diputados de Ocoyoacá que acabo de estar en Ocoyoacá Germán Peña muchas gracias pues nos vemos ya acabamos y a México cabrón ya se chingaron mis platanitos ya valió mal no me dejaron ni un puto plátano aunque fuera helado y tieso nos vemos no no ya ya nos vamos ya nos vamos hombre no te preocupes no está bien hombre lo estoy molestando porque es mejor que se usan comidos y no se iban a enfriar mejor venga a Coyoacán pues y organizen una asamblea y voy con mucho gusto nos vemos nos vemos mañana en mi bicicleta eso Ana Mendoza Moroña ganó el sondeo el chapucero pues sí me dijeron aquí muchos compañeros con eso cierro que el chapucero quería una entrevista conmigo no es cierto a mí no me ha pedido nada Reina Ruiz mi futuro presidente Ema compañeros noroñistas alcancé poquito en vivo desde el módulo de información trabajando muy bien en Coahuila en forma buenas tardes y ceros bonita para Ema puros comentarios tontos aquí quién sabe quién le dicen bueno bueno pues nos vemos nos vemos mañana mañana transmitiré yo me imagino que desde el Senado de la República culanito de tal abrazos esa arenga de campaña no política pública exacto hombre exacto un abrazo para el pueblo se hacen los locos pareciera que quieren otra vez el sufrimiento la tortura las desapariciones forzadas el baño de sangre que no a ver qué hizo pacificó el comandante borró el país él fue el que le prendió fuego pacificó Peña con toda su violencia y con el ejército violando el marco constitucional por primera vez tiene un marco constitucional el ejército y las fuerzas armadas para participar en cosas de seguridad pública pacificaron no estén diciendo tonterías hombre no hagan que la desesperación los lleve a repetir el discurso hueco güero de la derecha piensen un poquito piensen un poquito hay mucho por hacer falta mucho por pacificar el país eso nadie lo está negando lo que les digo es que flaco favor le hacen al movimiento repitiendo la cantaleta de la derecha a menos que sean de derecha y entonces sigan diciendo eso nos vemos nos vemos mañana Boralas fue lo peor pues claro hombre pero pareciera que quieren volver a esas épocas nos vemos nos vemos mañana bueno queda minuto y medio pues ya de una vez lo usamos no he escuchado mucho hablar de la tragedia en Melilla lo comenté de pasada Melilla España que ahí no es tragedia ahí fue asesinato a sangre fría este fin de semana murieron 54 personas africanos tratando de cruzar la frontera para llegar a Europa y los mató las fuerzas más llamadas del orden eso es lo que quisieran algunos que hiciéramos que barbaridad fachos fachos los chingo leones queremos a Noronha para el 2024 ese Pedro ahí pongo mi cartón en mi casa o en mi bochito no van a decir que ya está haciendo campaña no si nomás pones Noronha Marilalena Ramírez eso que aquí hay pintas Claudia va Claudia es hashtag yo nada de pintas Noronha ni siquiera Noronha va no no ya háganlo fui ayer por libros le dice Andrea Valadez a Eros Bonita si fuiste ayer por libros hay una feria en reforma a ver si mañana me escapo aunque sea un momentito hacer una pequeña compra de pánico ahí en la feria libro reforma nos vemos no se puede cobrar con la pobreza y la violencia de la noche a la mañana exacto después de siglos exacto caray un poquito de bueno si Guevara Niebla que estudió creo que en la en la Sobona en la Sorbona estaba diciendo semejantes pendejadas que me puedo esperar de los que siguen viendo el radio y la televisión y votaron por Cuadri y votaron por Crin y por Margarita y algunos votaron por la señora María del Carmen Téllez pero los engañó nos vemos tres mil doscientos bolas gracias por su cooperacha siete mil cuatrocientos setenta y nueve se me hace que me están haciendo tracas con los números en YouTube con los doscientos